¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Paola para ustedes. Bueno, hoy les traigo un video que sé que les va a encantar y les va a gustar y les va a ayudar a muchas chicas a hacer el maquillaje como que más fácil. Bueno, de eso se trata, ¿verdad? De tratar de ayudar y hacer que sean las cosas más sencillas. Así que hoy les traigo cómo hacer para poder marcar la cuenca. Sé que a muchas chicas a veces les cuesta hacer la cuenca o también les cuesta mucho delinear y esas cosas. Así que vamos a hacer dos truquitos con algo que encontramos en todas las tiendas y a veces como que lo ignoramos. Así que vamos a hacer este video y espero que les guste. ¿En qué se trata? Se trata sobre estas cositas. ¿Ustedes han visto esos papelitos recordatorios? Creo que a veces lo ponen por la computadora o a veces lo ponen en un pizarrón o en los mismos cuadernos. Así que son estos. Hay de varias formas. Hay cuadrados, redondos, ovalados de varios diseños. Incluso hay así, miren, de reloj, de lente, de cámara. Súper bonitos, ¿verdad? También muy lindas. Y bueno, vamos a sacarle provecho a esas cositas para hacer nuestro maquillaje más perfecto. Así que también tenemos este que yo lo encontré en la tienda del dólar. Creo que ustedes lo pueden encontrar en las librerías y son estas. Creo que les va a ayudar un montón. Y bueno, vamos a hacer lo que es la parte de la cuenca que a veces nos cuesta muchísimo trabajo. Algunas chicas no saben dónde es o a veces quieren que se vea así como que perfecto los dos ojos. Entonces, para eso vamos a ayudarnos con este de aquí. Pero antes de eso, lo que vamos a utilizar va a ser un corrector. Que ya saben que es súper necesario. O si no, una base. Uy, acá está. Ay, aquí lo encontré. Vamos a buscar una brochita. Bueno, acá está. Estoy perdida con las brochas. Bueno, hoy día es domingo. Y bueno, decidí hacer un video. Ya hemos salido en antes a andar un ratito. Ahorita ya que está comenzando el frío. Aparte que hoy día está... El clima está como que... Está que llueve y... No me gustan los días lluviosos. Bueno, chicas. Vamos a empezar. Para esto voy a utilizar un poquito de mi polvito. Para que no se vea como que muy húmedo a la hora de aplicar el sticker. Vamos a ver qué provecho le podemos sacar. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. En esta parte o un poquito más allá. Por ejemplo, así. Sin miedo. Así. Ahora yo voy a agarrar una sombra. Vamos a pegarlo bien. Estas dos brochas. Una grande y una pequeña. Que es la pequeña para marcar un poco de profundidad. Y la más grande como para más así ahumado. Voy a estar utilizando cualquier color. Es solamente de guía. Para al menos hacerle solamente una muestra a ustedes. Vamos a empezar. Solamente lo sostenemos un poquito aquí. Y vamos a hacer esto. Vamos a poner a prueba. Si es que se puede hacer y que no vaya a ser puro... Como se dice, pura boca nada más, Paula. Para que ustedes vean que así funciona. Aplicamos el color. Lo difuminamos. De esta manera. ¿Pueden ver? ¿Dónde está? Que no veo. Que estoy toda como pirata aquí. No veo. Nuevamente aplico la sombra. Aquí desde aquí hasta el otro lado. De esta manera. Así. Y ahora voy a agarrar una sombra un poquito más oscura. Por ejemplo, un marrón más oscuro. Cualquier color marrón que tengan. No hay necesidad de que sea algo en especial. Vamos a ponerlo un poquito más unido a la cinta. Como que más a la orillita. Así, miren. Este va a ser el mejor amigo, creo, de las chicas. Porque creo que sí va a salir bien. Soy positiva. Así que creo que sí va a salir bien. Vuelvo a agarrar... Perdón. Con la misma sombra. Y vamos a difuminar ya. Hundimos un poquito aquí. Agarramos un poquito acá para que puedan difuminar parejo. Así. Y después agarro una sombra que sea clara. Con la misma brocha, nada más lo hago yo para no estar ahí con que brocha por aquí, brocha por allá. Ok. Ahora vamos a ver qué tal, si es que funciona o no. Vamos a retirar uno, dos y tres. Oh, sí funciona. ¿Pueden ver que sí funciona? Ahí está. Ahora vamos a hacerlo como si estuviera haciendo mi maquillaje. Bueno, voy a agarrar. Entonces ahora con el corrector lo que tú puedes hacer. Si es que no te gusta esta partecita de acá, no te preocupes. Pero lo demás de aquí está perfecto. Vamos a agarrar aquí. Por ejemplo, así, miren. Lo que me gusta es que les va a facilitar bastante a ustedes el trabajo. Y creo que queda muy bien. Ok, yo solamente lo voy a jalar un poquito más aquí, nada más. Vamos a pasar bien en las orillitas. Así. Ok. Ok. Ahora voy a agarrar cualquier color que tenga. Vamos a agarrar este clarito que tenemos acá. Vamos a ponerlo encima a toquecitos. Así. Ya que tenemos el cat crease perfecto, vamos a utilizar otros papelitos. Y vamos a hacer nuestro delineado. Puedes hacerlo también de esa manera. O si no, lo puedes dejar. Puedes hacerlo a tu gusto. Pero yo voy a agarrar como que aquí. Voy a agarrar. Le damos una limpiadita acá. Así, algo sutil nomás. Voy a agarrar estos papelitos de acá que están súper tiernos y bonitos. Miren, son de unos lapicitos. Y voy a agarrar cualquiera. Ok, yo lo voy a estar utilizando en la parte de acá. Ya en la parte de arriba no lo voy a hacer. Pero si en el caso, si tú solamente quieres realizar el delineado nada más, puedes utilizar el mismo papelito arriba y abajo. Voy a estar utilizando este lápiz delineador. Bueno, en plumón. Y lo que yo voy a hacer, lo bueno es que el papelito pega hasta aquí más o menos hasta donde yo quiero realmente hacerme delineado. Entonces lo único que hago es esto. De aquí, jalo hasta la mitad de mi ojito. Así. Lo rellenamos este triángulo alargado. Así. Delinear es bien fácil. Solamente es cuestión de practicar nada más. Hacemos esto y ya después que tenemos esto, ya prácticamente tenemos todo nuestro delineado. Solamente agarramos y lo juntamos así. Emparejamos un poquito. Acá. Bueno, ya que hemos terminado nuestro delineado, ahora solamente lo que vamos a hacer es sacar la cintita y ya tenemos nuestro delineado. ¿Ven? La verdad me ha gustado mucho utilizar este papelito porque hace que se vea como que más perfecto el cut crease y aparte que se les va a hacer mucho más fácil a ustedes. Y bueno, yo creo que se les va a hacer súper sencillo hacer este delineado. Bueno, acá miren, acá tengo unos, pero son triangular y creo que estos me van a servir para hacer delineado. Yo les voy a enseñar, bueno, ya les enseñé aquí, ahora les voy a enseñar el otro ojo. ¿Ok? Vamos a hacer un delineado. Voy a agarrar este papelito, pero como está nuevo, como que para sacar es un poquito complicado. Ok, voy a agarrar y lo voy a poner uno aquí, solamente para hacer lo que es el rabito. Aquí, ponemos uno acá y otro papelito. A ver, a ver, ayúdame por favor y sal rápido. Ok. Y ahora vamos a poner este otro por aquí. Vamos a agarrar la puntita de acá y hacemos esto. O si no, puedes agarrar un papelito un poquito más alargado también. Pero si no, lo puedes hacer así. Con que hagas este pequeño triangulito ya tienes todo lo demás. Así que esas son como que las... Yo solamente les guío las partecitas que a veces a uno se le complica un poco a la hora de delinear nada más. Pero yo les voy a enseñar un delineado medio gatuno. Creo que se llama así. Vamos a agarrar otro papelito de este que pasa. El delineado de mi esposa me trajo para probar arroz con leche porque está haciendo arroz con leche. Ya que tenemos esta partecita aquí, vamos a agarrar y vamos a completarlo. Algo así. Mejor creo que le quito este papel. Me está estorbando. Bueno, yo los voy a guiar así un poco más fácil. Vamos a hacerlo desde arriba hacia abajo. Y lo único que hacemos es esto. Ya tenemos más o menos... Las orillas. Lo que sí a veces como que a algunas les preocupa más es la colita, ¿no? Porque lo de aquí para acá todo el mundo se lo va a poder hacer. Ahora vamos a retirar. Y si es que falta retocar algo, lo haces. Aquí solamente lo que yo voy a hacer, ¿ven? Solamente agarro y lo hago más puntiagudo. Ahí. Pero lo que yo he agregado no es nada, ¿ok? No vayan a decir que todo lo he hecho yo ahí. El papelito sí me ha ayudado. Me ha ayudado en guiarme el de acá porque estos delineados también son bien bonitos. Estos que vienen como que aquí un poquito levantado y un poco como que curviadito ahí. Y bueno, ¿qué opinan ustedes, chicas? No sé, pero a mí me encantó esto de aquí. Estos papelitos que creo que se van a convertir en sus mejores aliados para ustedes. Porque la verdad que sí. A veces yo veo que varias marcas sacan estos papelitos. Pero digo, pero uno también se los puede ingeniar en hacer de muchas maneras. En hacerlo más fácil el maquillaje. Y creo que esto nos va a ayudar un montón a todas ustedes. Y ustedes saben que yo hago bastante de esta manera y que los maquillajes se ven súper bonitos. Se ven bien bonitos, de verdad. Y creo que si ustedes hacen esto, les va a salir el maquillaje como que guau. Así que si ustedes los hacen, si ustedes hacen este truquito, me mandan fotos. O si no, me enseñan cómo es que lo hicieron, cómo les salió. Porque quiero también ver cómo ustedes lo han hecho. Y bueno, creo que eso sería todo. Creo que estos papeles están súper, súper útiles. Y creo que si ustedes ven por ahí, cómprenselo por favor. Para que ustedes vean y prueben que sí sirve. Y bueno, me gustó mucho. Así que espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, pues chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado y les haya servido. Que es lo importante de este video. Y bueno, ya saben que si te gustó, puedes regalarme un dedito arriba. Y bueno, también puedes suscribirte al canal. También puedes dejar tu petición aquí abajito. Y bueno, chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video de hoy. Así que, bueno, cualquier cosita, cualquier petición, ya saben que acá lo van a encontrar. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y que tengan un lindo fin de semana. Bye, bye.